Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canario de Iremacurto Canels. En la década de los 90 del siglo pasado, entre cinco personas del mundo del presa, de aquí de Tenerife, alguno del club de Gran Canaria, cuando había entendimiento entre nosotros en esas fases que hubo poco prolongadas en el tiempo, pero que en fin, que las hubo de entendimiento, de conversaciones, de reuniones. Bien, y compramos, se nos ocurrió comprar una mastina inglesa en Inglaterra para incluirla dentro del plan de cría para sacar perros de presa canario, cada cual por su lado, por supuesto, ¿no? Pero que en fin, que nos íbamos a beneficiar de los productos de las perras y los cruces iban a ser un poco dirigidos por mí, o sea, el macho se le iba a poner probablemente un macho de los míos y luego nos íbamos a repartir la camada. Bueno, nada, nos costaba la perra 175.000 pesos de la época, cámbienlo a euros de nuestros días o a dólares y bueno, era un dinero, era un dinero y unas ilusiones, que eran de cinco personas, lo pagábamos entre las cinco personas. Entonces, pues, llegado el momento, la perrita llegó aquí con unos tres meses de edad, el criador inglés de allá de Inglaterra, no sé si de Londres o cerca de Londres, era veterinario y por lo visto criaba mastines ingleses desde hacía muchos años. No sé si de familia ya, en fin, a lo mejor hasta su padre había criado mastines ingleses. Bien, llegó la perra aquí, entonces la cuestión estaba a ver quién se quedaba con la perra para irla criando y como yo tengo el criadero, tengo instalaciones amplias y tal y ellos no, pues me dijeron, pues mira, la vamos a dejar aquí y bueno, tú la vas criando y ya tú vas diciendo qué es lo que vamos haciendo. Bueno, pues nada, pues yo fui criando la cachorrita, la tenía, la soltaba todos los días por aquí, jugaba con ella, pero a la perra yo le notaba que no tenía esa calidad de carácter. El prototipo racial sí. Hombre, no es lo que el concepto de presa canario que tengo en mi mente, cuando yo veo un mastiff o un bull mastiff a mí me repele desde el punto, cuando tengo en mi retina mental el concepto de la cabeza, todo el prototipo racial del presa canario, pero que estaba muy bien. Bien, entonces yo notaba que a la perrita le faltaba algo. Luego fue desarrollando y la perra pues no, era apagada, era un poco retraída, un poco tímida, no era resuelta para lo que nosotros pretendíamos, pues hacía falta una perra con más temple, con más carácter, con más resolución, más vivaracha, pero no. Bueno, entonces ya cuando tenía 11 meses yo ya la venía observando, esa perra veía yo que no se desarrollaba bien de atrás, cuando yo la había criado suelta aquí la mayor parte del tiempo, jugando con otros cachorros de los míos de presa, y entonces yo les dije a mis socios, socios, porque la habíamos comprado entre cinco, no es que fuéramos socios de nada, entonces le dije, mira yo a esta perra le veo esto y esto y esto, y yo no estoy interesado en la perra ni en los productos ni nada, porque yo no meto eso en mi plan de cría. Y entonces me dijeron, ah, pues muy bien, pues quítala. Entonces yo en esas fechas le había vendido un cachorro de presa muy bonito que yo había dejado para mí, bardino tirando a gris, con muy buen físico, la boca, todo muy, muy bien. Y entonces, ah, bueno, hermano, hermano de perfecto, hermano de la misma camada, de perfecto, el perro que se llevó de aquí, Domingo Salcedo Cabrero, el cabrero, que la perra era de él, pero que venía en un porcentaje altísimo de los perros míos, la perra Sandy, que era rabona, tenía el rabito cortito y torcidito, porque tenía atrás Bulldog Inglés del cruce de Gruñón. Ya cuando ponga yo el árbol genealógico completo de perfecto, que tengo que preparar el árbol, me falta allí un detallito, y entonces, bueno, pues ese perfecto hermano de camada del perro mío, que no sé el nombre que yo le puse. Entonces, esta señora, una señora de aquí cerca de unos 45 años, casada con tres hijos, yo casado con hijos también, y entonces esta señora venía por aquí con relativa frecuencia y no me la quitaba de encima. Venía muy arreglada, muy emperifollada, muy sonriente, y yo, sinceramente, para mí eso era un verdadero compromiso, aunque mi mujer no estaba aquí, pero que es lo mismo, o sea, para mí era un problema. Entonces, bueno, pues empeñó en comprarme el cachorro aquel que iba a dejar para mí, que había dejado para mí, y le dije que no, que yo lo quería para mí, porque lo quería dejar para el semental, si daba la talla y da igual, y dijo, no, tú me lo vendes a mí, y en aquellas fechas yo cobraba 60.000 pesetas por un cachorro de esas edades, ¿no? Dice, tú me lo vendes a mí, y como estamos cerca, pues cuando necesites el perro, para cubrir una perra te lo traes, y luego pues me lo llevas otra vez a mi casa y es un terminal. Digo, pues venga, dame las 60.000 pesetas y llévate el cachorro. Y se llevó el cachorro. Bueno, pues esta señora se llevó la mastina, después, al cabo de unos cuantos días, no sé cuantos, se llevó la cachorra mastina, porque dice que podía criarse perfectamente con el cachorro, y así el cachorro no estaba solo y que ya tenía espacio, pues muy bien, tenía un patio grande ahí en el campo, y se lo llevó. Bien. Luego me entero yo que la mastina la tenía un amigo mío. No voy a decir quién era. Lo he mencionado alguna vez, pero he mencionado a mucha gente, así que no, que nadie piense era este o aquel. No, un amigo mío. Entonces me entero que tenía la mastina de esta señora. Y me comenta que se lo había regalado esta señora y que esta señora le había dicho que yo le había envenenado el perro, el cachorro. Yo me quedé una pieza. Digo, ¿cómo que yo le he envenenado el cachorro a esta señora? Y yo no he estado más por allí. Y yo no he estado por allí. Ya se lo llevó. No he estado por allí, ni se del perro. Hacía poco. Bueno, ¿cuál era la historia? Que yo deduje que era ese el problema. Que esta señora venía por aquí, pero yo no le hacía caso. Yo lo único que estaba eran mis labores. Yo tenía ganas de que se fuera. Entonces, por lo visto, esta señora, yo no sé lo que le pasó por la cabeza, que se vengó, digo yo, que se vengó en contra de mi persona, pues yo qué sé, a lo mejor matando al perro. O se le murió y después dijo que yo se lo había envenenado. Bueno, pues esto me lo dijo este amigo. Bueno, al cabo de un tiempo, un día con un psiquiatra, amigo mío, hablando aquí, tal y cual, dice, ah, por cierto, que dice que por aquí vive una señora aquí abajo que ella fue paciente mío. Dice, estaba fatal. Y coincidió que era esta señora. Entonces yo entendí cuál era el problema de esta señora con respecto a mi persona. Bueno, pues nada, ahí quedó la cosa. Entonces, esta mastina, luego, me entré yo al cabo de un tiempo que este amigo mío le sacó cría. Y posteriormente, que yo se la vi una vez allí. Fui por otros perros y se la vi allí. Y yo no le comenté nada, no le dije nada. Mira que esta perra la quitamos nosotros porque esto no sirve por ahí abajo, por la displasia de cadera, porque yo le vi que esa perra estaba fatal de cadera. Entonces, pues, él sacó cría y esos perros, pues yo me imagino que, hombre, que fueron a manos de personas del mundo del presa y de otras, quienquiera que fuera, ¿no? Y esos perros, pues dejarían su descendencia aquí. Esto es muy triste, ¿no? Porque a lo que voy es, a lo que yo vengo planteando con respecto al carácter, las displasias de cadera, en los perros, que cuando el criador cría tiene que saber lo que cría, la selección positiva. Y luego está la selección negativa. Y este señor veterinario. Y además sabía que la perra iba a parar a manos de gente del mundo del presa. Gente que sabía lo que se llevaba entre manos, ¿no? Que era, queríamos una buena perra y ya se dijo y resulta que no fue así. Entonces, claro, todas las personas que me siguen e incluso esas personas con las que yo ahora mismo he tenido un par de personas que hemos tenido ahí un pequeño rifi ráfico en lo del último vídeo y tal y que igual por haberlos mencionado o haberlos sacado en el vídeo hablando de los perros y tal y que igual. Bueno, pues no va para ellos. Esto yo vengo planteando lo de las caderas y lo de las bocas y todo eso. La boca, esta perra, si la sería bien. Total, que perdimos mucho tiempo en la crianza de la perra, las ilusiones, un desembolso importante y la cosa quedó ahí, ¿no? Bueno, entonces me comentaba mi hijo hace un rato que de un criador que yo he mencionado hablando de las rodillas de cadera y de los campeones que ha recibido el pedigrí de un perro que exportaron y que tuvieron que, en fin, no sé, me tiene que ultimar los detalles y que ahora está esperando que le manden la documentación del estado del perro. No sé si es que lo tuvieron que dormir o qué es lo que pasó porque el perro estaba totalmente, como se suele decir, desvencijado atrás. En fin. Y claro, es un caso como el de la mastina, ¿no? Las ilusiones, pues, y ese señor que compró ese perro, pues, de estos campeones que se llevan por los campeones, pues, todo eso es una ruina. La desilusión de las personas y, claro, esas personas no le van a comprar nunca más a ese criador. Y, por lo menos, si respondieran por ello, ¿no? Pero, claro, ¿cómo van a responder si los perros no tienen en su genética la selección que tenían que haber llevado a cabo? Porque un perro con displace puede salir, por supuesto, y con la falta de un testículo también puede salir con problema, pero cuando hay selección durante generaciones eso es mucho menos frecuente. Mucho menos frecuente. O sea, que es poco frecuente. Entonces, y ayer por la tarde estábamos hablando, mi hijo y yo, bueno, esto de las displasias de cadera, pues, yo lo quiero hacer extensivo otra vez, lo que yo he comentado de otras razas que otro, que caminaríamos a unos pasos agigantados, por ejemplo, con el mastín español de campo, ¿no? Si se fotografiaran. Yo quiero ir, o sea, divulgando este mensaje, ¿no? Que llegue a cuanta más gente mejor y que haya personas que se lo tomen en serio y que tomen conciencia de que es muy importante refiar a los perros. Haré otro vídeo, haré otro vídeo hablando de compromiso que tengo ahí en una revista de una señora de familia aristócrata de Extremadura, pero lo dejamos ahora, pero quiero relatar algo que es muy importante, ¿de dónde venía ese compromiso y por qué ese perro era tan bueno? Ya lo hablaremos. Entonces, si nosotros nos empeñamos todos los que estamos metidos en esto, o la mayoría, pero yo digo todos, aquí, fuera de aquí, pues, si seleccionáramos caderas, bocas, morfología, carácter y tal y lo que nos sirve, fuera. Y que a mí no se me acuse, ahora caigo en la cuenta, que no se me acuse de perros que yo he regalado, lo que llaman de desecho, pues, ¿por qué me los han pedido? Que luego no valían. ¿Todos? ¿Ninguno valía? ¿Habrá alguien que me esté escuchando o que va por él y por alguna otra persona? Vamos a ver, si usted quiere un perro de los míos, de lo que yo considero que es selección, cómpremelo, pero no, a mí me piden perros que le regale y yo regalo perros. Cuando quiero quitar alguno me acuerdo de este, del otro, más allá. Hay algunas personas a las que no le regalo que antes sí le regalaba porque yo sé dónde van a ir a parar. Yo prefiero regalarlos, por ejemplo, para personas que lo quieren como perro de familia y que no van a criar con ellos y además le pongo como condición que no críen con ellos y menos si es de capa negra. Yo tengo amigos que tienen en sus casas perros míos, pero ellos no pueden cubrir con esos perros y me dan su palabra y llevo muchos años con amigos que han estado con perros míos que me los mantienen y los tienen ellos como perros de guarda para sus casas y sus chalés. Cuando yo los necesito los uso y por fuera. Bien, pero tienen que ser personas de palabra, personas con las que yo confíe. Entonces, que no digan es que lo que me regalaste no servía. Tenían miedo. ¿Todos? ¿Todos? No, no es posible. No es posible. Porque algunos de los perros que yo he regalado han sido muy buenos. Muy buenos. Bien. Y algunos de esos perros que he regalado que después les han inventado una genealogía pues luego están por ahí por el mercado. Luego ayer mi hijo me estaba mostrando que yo nunca he entrado ahí porque no no es mi afición ¿no? Entrar en las redes a ver qué perros de presa que crían. Él los conoce a todos o a la mayoría y me estuvo enseñando perros ¿no? Y la verdad es que me quedé perplejo. No me lo acababa de creer. Digo ¿estos perros son de aquí? Dice sí, sí, mira estos de fulanito de este tal igual digo no a este no lo conozco pero sí me suena algo y tal igual y el otro el de más allá perros manchados de blanco casi en su totalidad unos perros que de estándar nada de estándar nada y yo lo siento porque ayer mi hijo me estuvo mostrando de un en comentarios del último vídeo de un señor que se llama Gilguero White o no sé cómo que me imagino que es de Gran Canaria o de por aquí de Canarias no sé quién es bueno y entonces este señor habla de que Tomás que era un perro y tal y que yo me he salido ¿no? de esos perros y él habla como de que eso del estándar y encasillarlos a todos en el estándar y tal entonces se pierde el no sé qué no sé cuándo no se pierde nada lo que con eso no se llega a ningún lado yo me quedo maravillado cuando veo por ejemplo yo que sé razas japonesas que son muy poco frecuentes por aquí hay un matrimonio peninsular que tiene dos niños y llevan una parejita de esos perros leonaditos con sus orejitas de speech y tal preciosos pero es que uno ve mil y son todos calcados es una raza y en su comportamiento lo mismo uno ve mil dálmatas son mil dálmatas no hay quien lo discuta en esto esto es un batiburrillo de perros que no tienen valor ninguno que los logran vender muy bien que hay un señor de Rumanía y que los compre y luego los revende para Estados Unidos y que está bien relacionado como me decía mi hijo ¿no? y este se vendió en 25.000 euros a mí ese perro es que ese perro no con mi casa yo no lo incluiría en mi vida nunca jamás en un plan de cría en mi plan de cría hay una serie de perros ahí que yo estuve viendo ayer algunos digo oye pues este no está mal pero la mayoría esos belfos caídos esos hocicos así todos del cruce del mastín napolitano pero mal hecho de no sé qué cosas horrorosas bien que eso tiene ahora estas personas que es lo que yo vengo denunciando desde hace muchos años los pseudo presas canarios que los venden bueno muy bien que los venden bien pues mejor para ellos pero eso no es el camino desde mi punto de vista ellos que sigan después te dicen no no es que yo no soy criador yo soy aficionado sí pero usted a la primera de cambio usted en cuanto puede sacar una camada y venderlos porque falta le hace porque muchas de estas personas su economía la tienen tocada del ala o sea no tiene una buena economía porque de milagro tienen un trabajo que a lo mejor cobran mil euros no digo todos pero sí entonces claro si logran vender una camada o dos camadas al año pero a mí que no me digan que a mí qué más me da si son criadores criadores ya lo he dicho muchas veces es aquella persona que saca una camada profesional es otra cosa y yo soy un profesional del perro y como yo hay miles en el mundo unos más serios otros menos serios unos más inteligentes unos más cultos en estos temas y en otros temas más incultos hacemos mejor o peor las cosas pero en fin profesionales a fin de cuentas yo procuro hacerlo lo mejor que sé me esmero lo mejor que puedo no les quepa la menor duda entonces yo veo a esos perros y ahora podría dedicarme a decir mira este y este pero sería un follón se me iban a tirar todos de encima porque son de distintos criadores y yo me dedicaría a poner fotografías y fíjense ustedes qué es esto qué valor tiene eso cultura canina es fundamental caballos por ejemplo yo soy un aficionadísimo a los caballos uno ve caballos árabes occidentales no hay duda cualquier persona que sepa algo de caballo lo vemos y decimos esto es un caballo no de los exóticos de esos de caballita de mar de cabecita de mar con el lociquito allí delante cóncavos ultracóncavos eso ya es un defecto de selección para estúpidos y muchos de esos estúpidos son multimillonarios compran el más cóncavo bueno para ellos pero el caballo oriental de verdad al que llamamos caballo árabe esos caballos los vemos y decimos esto es raza y vemos pura sangre inglese son pura sangre inglese los pura sangre inglese no se juzgan por pedigrí digo por estándar esos son de carreras y el que gana en caballo y yeguas esos son los que se reproducen los que ganan de verdad y los sementales que ganan reiteradamente en las mejores carreras el Grand National por ejemplo pues esos pagan fortunas por cubrir yeguas con esos caballos fortunas bien y no hay estándar pero los que entendemos algo de caballos vemos uno y otro y otro y otro y decimos esto es un pura sangre inglese y cuando hablamos de frisones esos caballos negros con los pelos las patas y tal y cual esos perros que eran de carruaje no de frisia bueno pues ve uno mil frisones y son frisones eso es una joya genética lo demás es nada iba a utilizar otro término es nada no es producto de una mente culta culta en el amplio sentido del término y en el específico que es la crianza y selección de su raza Max von Stefanitz capitán de caballería el creador del pastor alemán este señor con la colaboradora del señor Meyer y algunas personas más seguramente pero este era el alma mater un hombre cultísimo militar de carrera de academia no era un patán chusquero pues este señor fue el que creó el pastor alemán que ha llegado hasta nuestros días hoy ya llevan décadas que estamos la línea de exposición y la línea de trabajo que de línea de exposición que yo los he visto en Alemania que hay que ir a Alemania para verlos que también se ve pero allí se ven mucho más unos perros para quitarse el sombrero y los de líneas de trabajo hay que verlos porque ganan por trabajo pero son estándar todos todos los de exposición nosotros tú dices esto es la misma raza que los de exposición y no todos dice caminan como agachados no los buenos buenos no los buenos buenos no dicen no que padecen displace de cadera con mucha frecuencia no en Alemania no porque el porcentaje hace ya 20 y pico de años que me imagino que habrá ido mejorando solamente el 17% de los perros criados en Alemania luego padecían displace de cadera y no grave la mayor parte de ellos ni moderada y nada de falta de premolares nada de mordidas raras esos perros están calcados todos son pastores alemanes y uno camina por todo el mundo y todos los pastores alemanes alemanes con pedigrí tienen todos un denominador común son todos pastores alemanes y nosotros tenemos que llegar con el perro de presa canaria a eso lo antes posible pero para llegar a lo antes posible que no son cuatro días son décadas que yo ya ni existiré pero seguirán los aficionados de verdad seguirán en ese camino porque el bullmastiff que conocemos hoy que por cierto lo están echando a perder por la nariz tan cortita tanto prognatismo bien pero ese bullmastiff en los años 30 a los años 40 todavía no estaba fijado y empezó a finales del siglo XIX pues el pastor alemán que recomiendo todo el que pueda conseguir aunque no sea afición a los pastores alemanes pero que eso eso se puede aplicar a cualquier raza ese modelo de selección un ejemplar Max digo Oran von Grafrat que lo he mencionado otro vídeo ese fue el primer semental hay un dibujo a plumilla yo lo tengo en el libro este todo sobre el pastor alemán y ese fue el modelo y dijo Max von Steffaritz esto es lo que yo quiero sacar y dice que era un perro con unas cualidades psíquicas una morfología extraordinaria y dijo esto y de todos aquellos perros de pastor de no sé dónde de turinja de tal bueno que los había arlequines con las orejas caídas unos peludos otros en pelo corto bueno de todo esto Max von Steffaritz sacó la raza pastor alemán y lo consiguió en pocas décadas pero ¿cuál era la finalidad? estándar y funcionalidad y salud y ya no digamos a partir de los años 70 cuando ya con los rayos se empezaron a reanfiar las caderas y luego ya unas décadas después hace eso pocas décadas empezaron con los codos y luego ya con otras pruebas para ver si tenían problemas tan genéticas que se transmitieran eso es trabajar eso que yo vi ayer lo siento mucho pero lo dejo no quiero mencionar para que después se me van a echar por encima pero yo lo digo con todos los respetos no quieren que uno hable de eso y los mencione yo los mencionaría pero no quiero problemas no quiero problemas yo soy una persona muy pacífica muy razonable y no me van fíjense que yo no utilizo nunca palabrotas cuando hablo ni en la cotidianidad porque me parece feo me parece feo porque la persona cuando habla lo primero aquí en la mente tiene que seleccionar las palabras que utiliza no a lo que salga no, no, no y buscar el término más adecuado posible y lo más fácil de comprender lo más comprensible posible no utilizar para la población en general términos que después no van a comprender no, hay que hacerse comprensible a todo el que te oiga no es porque yo con eso quiero decir no, es que yo soy muy culto pero yo me pongo a la altura del populacho no, no, no yo no estoy hablando de eso entonces me parece que se comprende qué es lo que yo planteo con respecto a la selección y he tomado lo de la mastina para sacar este vídeo para abundar más sobre el tema de la selección de caderas de morfología porque un perro puede tener muy buena morfología cuatro patas cuello, una cabeza las orejas o son caídas o son erectas vale pero no tiene que ser presa canario presa canario y si no entren ustedes en nuestra página web y mi hijo ha puesto ahora mismo me ha comentado unos cachorros son el mismo prototipo racial cachorros de años unos son de unas épocas y otras pero ahí está el corte de cabeza no son esos perros adefesios de mastín napolitano horroroso que en mis perros está metido el mastín napolitano por el barrabás por lo otro bien porque en Gran Canaria se usó y se abusó mucho del mastín napolitano pero el mastín napolitano había distintos tipos porque hace 40 40 y pico de años cuando Gustavo Doríguez en Gran Canaria trajo las dos parejas la Paula gris plomo la negra que era un poco más pequeña más sencilla y los dos machos no eran esos de esos belfos caídos esos cueros caídos no, no, no yo tuve a Paula aquí que hablaremos del tema este también que yo no reproduje con ella prácticamente nada mis perros no hay porque es un perro que a mí no me atrae ahora que yo he usado perros de Gran Canaria que son producto de cruces los he metido en mi en mi plan de cría pero yo luego he procurado que esos rasgos desaparezcan entonces elijo la perra tal con el macho cual y si veo que no me ha funcionado como yo deseaba pues ya no repito ese cruce sino que pruebo por otro lado entonces yo pienso que lo más conveniente es que porque además otra cosa que voy a decir yo nunca hablo mal de nadie yo hablo yo hablo de algún hecho en concreto no de la persona y si digo no este señor robó yo no juzgo a la persona sino una actitud en un momento determinado este señor mató yo digo no cuidado este señor aquí se equivocó el hecho es el que yo condeno no a la persona entonces cuando yo digo de esas personas que sacan un tipo de perros que está muy fuera de estándar ellos pueden criar lo que quieran pero a mí me parece que el concepto que ya hoy en día domina la sociedad no solamente si no fuera hay mucha gente que sabe por dónde deben porque tienen ese tipo de perro y es el más porque esos otros no es que son todos de una de muy similares pero que van en otra dirección a la nuestra no 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 es que uno es así el otro es allá y el otro de otra manera y ahora le sale uno a un tipo después otro otro tipo y eso luego se venden y a coger dinero y eso no ha terminado y si si yo he rarafiado yo no tengo por qué sacar el certificado de avepa porque los guantos enseñe la rarafía póngala en internet no me la pongan a mí yo no soy ni a quien para pedir nada simplemente lo que yo planteo es que esas personas que dicen esas cosas como un señor que dice no yo los míos los padres los abuelos los vos abuelos bien si muéstrenlos en internet pues de los eso se hace rápido no de palabra porque la mentira como decía Camilo José Cela que lo dijo en un programa en una entrevista que le hicieron dice la mentira es un subterfugio de débiles mentales y estoy totalmente de acuerdo yo no le he preguntado si tiempo yo no le voy a comprar ningún perro a estas señores pero si dicen que tienen radiografías y venden dicen que no venden pero venden porque está en internet porque hoy en día todo se localiza ahí vemos por dónde van los perros qué genealogía tienen de dónde vienen de quién vienen del otro de más allá ahí vienen los árboles ayer me lo estuvo enseñando mi hijo que yo no tenía ni idea ni idea lo mío se limita pues a mis lecturas generales y a criar y seleccionar y ahí están mis ilusiones y los caballos y la reproducción caballar que nosotros también criamos caballos a pequeñita escala pero también con una gran ilusión porque es mi pasión bien pero que es que es muy fácil hablar como he dicho no cuesta dinero y hay personas que son mentirosas mentirosas y la persona que diga no yo no soy ningún mentiroso pues no va por ellos voy lo que estoy diciendo para esas personas que dicen que sus perros están también y que saben que es mentira pues por esos va por esos que no son pocos y algunos que dicen que redrecían y que luego sabiendo que están mal crían con ellos tú dices hombre es que el perro es muy bueno y además no tengo otro y para esa perra este es el perro que quiero yo oiga si ese perro es de padres libres y abuelos libres lo puede usar con una perra que esté libre que le va a dar buen resultado que podrá salir alguno que no esté bien pero los demás le van a salir bien la genética no miente es así ahora si los progenitores tampoco han sido agradeciados ni ese tampoco y usted dice que sí usted se equivoca y lo peor que hay es mentirse a sí mismo eso es lo peor no que usted le mienta a los demás y se coge antes a un mentiroso que han cojo dice el refrán porque cuando se ve que vendes un cachorro que está displásico y el otro también y el otro también y que tú no le has hecho radiografía pues para qué estás diciendo que están libres y displásicos radiografíenselo háganle la preliminar con 6 o 7 meses que cuesta mucho menos que si sacan si lo pide la radiografía para el certificado nosotros tenemos una veterinaria aquí noemi en la esperanza que trabaja muy bien nosotros vamos a la preliminar nos compra como preliminar si pasa y el perro me gusta ya esperamos al año el año y pico ahora mismo tenemos que radiografiar unos 4 o 5 ¿vale? ¿por qué? porque ya están yo ya sé lo que hay entonces y ahora sí ahora hay que pagar la radiografía que cuesta más dinero cuando ya es la definitiva más luego el certificado pero no pueden hacerla con la preliminar se puede hacer en lugar de estar dando de comer a perros si usted lo quiere para criar pero es que hay personas que dicen que no que yo no soy criador que yo no soy cuantos entra uno en internet como me ha enseñado mi hijo dice mira, 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 mira todos estos perros y esto ha ido para acá para allá para allá o para el otro lado y yo se lo digo a ninguno en particular no, no se lo digo pero yo allí lo he visto no me lo invento yo y si yo vamos a ver un afijo un afijo afijo verdadero es cuando se tiene reconocido oficialmente como tengo yo el afijo mío Irema Curto 896 del 1975 lo tengo aquí a mis espaldas por la Federación Cineológica Internacional Irema Curto 896 no Kennels eso se lo puso Valeria Madre la madre de mis hijos de cara a los ingleses para que supieran no Perreras sino Kennels que al parecer significa lo mismo ¿no? entonces vamos a ver si yo pongo el afijo y aparece en internet pues lo tenga o no reconocido oficialmente significa que usted se presenta como criador y de esos hay unos cuantos no uno y luego que no digan no yo no soy criador ¿cómo que usted no es criador? usted vivirá o sea usted se ganará el sueldo porque con eso no puede vivir pero usted aparte del sueldo que cobra por otro lado trabajando por cuenta ajena o en su propia empresa aparte de eso tiene una fuente de ingresos de cuando les puede vender alguna camada pues usted la vende que me parece muy bien que me parece muy bien pero no queramos engañar a la gente porque eso es mentir y eso es un subterfugio de débiles mentales y decir que yo tengo mis perros radiografiados no, diga usted mis perros están libres de displace cadera que eso significa que esos perros han sido radiografiados no hace falta que digan no, no están libres y encima lo quiero acreditar ¿cómo? póngalo en internet porque al veterinario le pone el nombre del perro y la fecha a los de la preliminar se le pone entonces ahí consta cualquier veterinario y además si no se lo hace poner póngame por favor que es el perro tal y fecha tal entonces usted lo puede demostrar no hace falta el certificado a nosotros sí pues de cara al cliente claro es una empresa que cría perros como el que cría caballos cuanto más documentación cuanto más estés en la onda mejor como criador pero estas personas que no son profesionales pero claro a mí me parece muy bien que críen que críen para ganarse la vida para ingresar muy bien perfecto pero yo les recomiendo y si la raza como he dicho en el vídeo anterior les interesa algo como raza como canario o como español a mí me interesa el perro de presa canario y voy a procurar hacerlo lo mejor posible pues usted tendrá que ceñirse a algo no un criterio propio y bueno yo saco a mí lo que lo que salga pues no perdón están perdidos eso es producto de la ignorancia no es otra cosa ignorancia de ignorar como he dicho en un vídeo un señor que ya saldrá que hablo de los majoreros eso no se le ocurre más que un ignorante en el tema ese a lo mejor en su profesión es una lumbrera pero en eso no tiene ni idea de lo que está hablando no tiene ni idea entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que no se lo tomen a pecho que no se enfaden conmigo que no me manden mensajes que me llaman amenazándome que no me había pasado nunca a mí no me preocupa que algunos que a mí me han me han pasado la manita yo sé que hablan mal o han estado hablando mal de mí no ahora hace tiempo ya y en grupo yo no hablo mal de nadie y eso lo comentaba a mi hijo de nadie de nadie yo no he hablado mal de urbano es que yo no lo he mencionado nunca ahora en defensa del perro de presegrario simplemente he dicho que yo publiqué en la crónica de la perra ectroica y de ahí le viene el afijo que seguramente que él no tiene afijo pero yo estoy criticando a este señor poniéndolo a parir como se dice normalmente por ahí de mala manera no es que eso nos afecta con respecto al perro de presegrario y se presentan exposiciones y se anuncian presegrario y yo que me considero alguien en el mundo del presegrario y cualquiera lo puede hacer de pastores alemanes anda que no ha habido tela que cortar en Alemania que he estado allí muchas veces he estado con grandes criadores del pasto alemán y las que montan algunos que creen que tienen razón por ejemplo había un perro que fue el campeón de monográfica del pasto alemán de Alemania y hubo quien se empeñó por una fotografía que el perro era prognata boquino como se dice en canarias prognata el que tiene un mínimo de cultura en el ser humano también se da el prognatismo bien prognata y se empezó a correr la voz y se empezó a divulgar y entonces tuvieron que sacar con un molde de escayola la mordida del perro para demostrar que era mentira entonces bueno criticaban al perro y al dueño al criador que era un gran criador era un gran criador no tengo por qué mencionarlo pues hay personas que no les gusta que que digan lo que hay con respecto al perro de ganado majorero pasa lo mismo pero si yo lo digo con toda mi buena fe yo no tengo ninguna animadversión contra fulanito para enganito pero si estoy en mi pleno derecho y por eso a mí no me van a llevar en el juzgado porque a mí no me van a hacer ni puintero caso porque yo diga esos perros están seleccionando de la misma manera que se ha hecho con los presas canarios sálvense las honrosas excepciones de los que críen presas canarios y que raderafíen todos sus perros y todas sus perras sean cuatro sean ocho sean quince me da lo mismo esos quitarse el sombrero así es como tiene que ser con respecto a los majoreros por lo que yo diga en mis vídeos no tiene por qué nadie sentirse ofendido yo estoy hablando de perros y cómo se está llevando esa raza de la que tanto se habla lo nuestro la nuestra la tal de esta isla de la otra de Canarias o de Cataluña o de las Islas Baleares y yo estoy en mi pleno derecho de decir señores eso se está llevando mal porque yo además estoy implicado también con ese perro estuve durante muchos años y ahí se ve en estos reportajes digo en estos vídeos donde yo hablo de los perros de granado majoreros de los mastines canarios me refiero a Viera y Clavijo y por qué mastín canario los bravos mastines del país luego en otro párrafo dice Viera y Clavijo los perros más comunes en Canarias son mastines y habla de varias razas más que haré un vídeo sobre ese particular y ahí comprobaremos si todavía existen esas razas o no o si alguna existe todavía y hablaremos otra vez más de los perros de aborígenes si existe algo en Canarias o no que yo ya lo he dicho en alguna ocasión pero bueno volveremos sobre ese tema para quien no esté al día o no se ha enterado entonces si a mí me van a tener que estar mandando audios amenazándome gritándome ahora a estas alturas porque digo una cosa que es verdad que es verdad a lo mejor a lo mejor no se ajusta a algún detalle pero el hecho que yo relato que lo lleven al juzgado allí nos veremos porque a mí me ha dicho un abogado que monta aquí a caballo que tiene 54 años un hombre un caballero y muy competente como abogado con una gran experiencia y me ha dicho cuando yo le he mostrado ciertas cosas y me ha dicho nada tranquilo que vayan al juzgado que se busquen un abogado y que cursen una denuncia ya tienen que empezar pagando al abogado y después que se atengan a las consecuencias porque van a perder el juicio porque tú tienes unos audios y unos textos donde se te dicen ciertas cosas y yo tengo porque yo se lo pasé a él me dice él y yo tengo lo que tú dice o sea el vídeo lo que yo hablo dice lo tiene perdido y va a tener que correr con las costas me ha dicho el abogado así que yo lo único que digo es que yo con mis vídeos no quiero perjudicar a nadie no quiero criticar a nadie no tengo ningún tipo de animadversión hacia nadie nada y muchos de ellos son amigos míos aunque no nos veamos yo los considero buenas personas ellos me imagino que también ahora a mí me ha llegado más de una vez pero yo lo he aguantado yo paso el tema de que se juntaban ahí con los perros para ir igual y Manuel Curtó era la piedra de toque pero si yo a esta gente no les he hecho nada ¿cuál es la historia? yo los he considerado siempre como amigos y resulta que había comidilla pues lo sé porque había gente que estaba allí y luego me lo traía a mí decía mira yo me acuerdo de Chago una vez me dijo Manuel ten cuidado con quien te viene aquí porque luego cuando salen de aquí te están poniendo verde personas que tú consideras que son amigos tuyos y vienen aquí y te ponen una cara después salen de aquí pues yo no hago eso con nadie con nadie es más yo he estado días atrás haciendo unos vídeos hablando de determinadas personas de determinados jueces y uno sin que yo se lo pidiera se comunica conmigo para decirme y esto y esto y esto y esto de esta gente y lo que pasó fue esto y esto y esto y esto no tenía ni idea vale pues yo lo puse en un vídeo pues ahora resulta que de esas personas están apretando el like o como se llama la manita a favor de esas personas con lo que están diciendo o sea que eso es contra mía vamos a ver ahora resulta que sin yo haber pedido nada me pasaron información y ahora porque los otros se sienten aludidos y son del grupito Manuel Curto es el enemigo abatir no hombre no no nada todos ellos esas personas que yo conozco que yo no hablo mal de ellas dentro del mundo del perro no han significado no significan ni significarán nunca nada y ellos me imagino que son conscientes de eso en el fondo ¿eh? y no significan nada todo eso que están criando venderán y bueno y luego están los intermediarios lo compran por dos y luego lo venden por diez ¿vale? y estos de aquí contentos y tal y cuando viene un señor de Alemania ¿eh? que también ha somado el hociquito por ahí porque yo lo mencioné por las redes pues viene aquí a Canarias y y a probar perros que es lo que pretendió hacer aquí hace un montón de años no como yo le contesté a uno no sé si sería uno de estos de fuera le dije para probar mis perros estoy yo porque en Alemania en Alemania que hay muchos y muy buenos profesionales que no vaya el listo de turno de aquí a probar perros a fulanito parangarito porque no lo van ni a recibir y en cambio nos vienen de allí el primero que hizo eso y que creó esa escuela fue Rudolf Severin no lo he dicho nunca pero lo digo ahora que no sé si vive este señor probablemente no ya porque ya cuando vivía por aquí tenía sus años y ahora si vive tendrá noventa y no sé cuántos años bien pues con él los que venían con él entonces probaban perros aquí y allá y al otro lado para que venga a ver y aquí quisieron hacer lo mismo yo nunca he permitido que nadie venga aquí a probar mis perros vayan ustedes a Alemania vayan a los criadores de Alemania de pastores alemanes de lo que ustedes quieran con el traje todo con esa con esa prepotencia ¿no? prepotencia no voy a decir germánica sino bueno vienen de Alemania vienen aquí al tercer mundo entonces está fulanito por aquí por el sur el otro por el norte el otro por más allá y estos y estos a ver si logran raspar algo o sea vender algo les compran algo que alguno lo consiguió de línea mía sobre todo pero también de otros lo mismo han hecho en la península y lo mismo han hecho en Gran Canaria y alguno que lo devolvieron después porque no daba la talla pues eso yo no lo he permitido nunca en mi criadero y a mí me da la impresión de que por eso a mí en buena medida se me respeta en ese aspecto porque yo no tengo por qué estar aquí a ver para probar el perro no usted no tiene aquí que probar ningún perro para eso estoy yo y he ido a Alemania a comprar pastores alemanes a mí no se me ocurrió decirle oiga yo voy con mi traje con mi colaborador con mi cámara con tal y cual para probar el perro y yo he comprado perros en Alemania que esta gente que habían ido por los presas no comprarán en número ni en capital nunca en su vida nunca pero nunca se me ocurrió eso cuando yo compraba un perro adulto certificado de libre y esplasia cadera según la edad que tenía las hembras primera escuela solid von Hausagna por ejemplo solid von Hausagna la compré por un buen dinero tenía certificado de cadera y el subjun uno la primera escuela obligatoria en Alemania para reproducción cuando yo compré a Mondo von Haus Billerau me costó un millón y medio de pesetas unos nueve mil euros de ahora pero un millón de medio de pesetas de aquella época era mucho más que nueve mil euros ahora entonces como ese perro yo lo fui a comprar sin yo pedirlo con el figurante allí y me hicieron una demostración de ataque y en la cartilla venía la cartilla de trabajo venían todo el trabajo y las puntuaciones que había llevado a cabo en rastreo en obediencia en ataque defensa y persecución pero yo no fui allí a probar a ver venga con este y aquí parece que es que entusiasmadísimo y a ver si venden un perro claro y a qué precio lo venden ni que estuviéramos muertos de hambre en Canarias ahora si hacemos las cosas bien nos hacemos valorar cuando no hacemos las cosas seriamente con un plan de cría aunque cría es poquito calidad entonces nos haremos valorar y venderemos a mejor precio eso es muy importante y eso no lo digo por tío por tío por el otro por lo más allá no lo digo en conjunto el que quiera oírme pues que me oiga y el que no pues que lo deje pero que no se lo coja como personal cuando yo he mencionado a alguna persona me han pasado información de esa persona claro porque no tocaba a él cuando a esa persona la he mencionado sin ningún tipo de animadversión nada que he hablado con él de él con todos los respetos que no he hablado ni siquiera de sus perros y no voy a mencionar pues han sido más de uno que me lo ha dicho mi hijo antes cuando estaba aquí que él lo sigue ahí tal y igual el facebook no sé qué me ha dicho pum 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 todos ellos porque allí viene la reseña y ya con eso lo sé digo muy bien pues ya sé con quién me estoy jugando los cuartos ya lo sé y cuando yo he tenido ahora porque no me había pasado nunca sobre este último vídeo cuando a mí me mandan un audio ese audio queda y cuando me mandan un whatsapp eso queda ahí y cuando hay una cosa de estas que yo me he dado cuenta como ayer y yo he dicho no por whatsapp lo que me tengas que decir por whatsapp a cualquier persona por whatsapp lo que tú digas queda ahí y lo que yo te responda está ahí porque luego no que yo dije y tú dijiste y dejaste de decir no esto es como una carta y lo escribo y eso es lo que yo digo tú me respondes ahora y menos cuando ya tú dices eh alto yo no me fío de esta persona porque me la va a jugar entonces qué hago yo pues por whatsapp pero todo esto viene a cuento de la selección de la mastina inglesa de cómo nos vendieron una mastina que no valía para nada y que no respondieron nosotros no le pedimos nada nos aguantamos yo me aguanté el tipo que estuve yo alimentando la perra aquí durante once bueno de los once de los tres meses que tenía siete meses si de los diez ocho meses yo no le pedí a los demás que me tenían que pagar no 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 yo la atendí la crié le daba de comer y tal y cual pues dije no fuera esto en mi plan de cría no entra así mismo lo dije pues quítala pues la quité luego mira tú el fregado aquel de que si yo le habían venenado el perro porque esta señora yo no le hice caso y tal y cual y después resulta que estaba un poco mal de la chaveta son cosas que surgen y que uno no puede prevenir uno no sabe lo que le depara el futuro bueno pues si uno tuviera que estar pensando a ver lo que me puede pasar en el futuro que es lo que me depara pues no voy a viajar en avión no 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 yo no me acobardo yo vivo la vida y cuando tengo que decir una cosa la digo con todos los respetos y si si yo considero que tengo que poner el dedo en la llaga lo pongo digo señores eso eso que se está haciendo con esta raza que a mí me afecta también es un error y cuando un juez ha premiado un perro que yo he visto pues yo lo publico y al que le guste bien el que no que le eche azúcar que le faltan premolares no que el estándar del club dice dice mal y cuando no se refiere al morro al caño nasal mal eso hay que corregirlo hay que corregirlo y en el estándar de la raza debería hacerse un capié también un apartado para hablar de la cadera displases de caderas fomentarlo aconsejarlo al club claro ya que la FCI no hace nada de eso porque no lo hace la FCI la FCI tiene que velar por la calidad de los perros por la salud de los perros por la funcionalidad de los perros pero si no hay salud ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no la FCI no lo pone como cosa obligatoria la sociedad canina como la FCI no pues nosotros tampoco el club ¿qué coño? el club no bueno pues nada pues así estamos y luego una persona como yo un idealista práctico como decía Gandhi ¿no? soy un idealista práctico pues yo lucho por un ideal en la práctica además con un sentido de la realidad ¿no? como te falla el sentido de la realidad vas perdido ni idealista práctico ni sentido de la realidad no tienes nada no tienes contenido no hay entidad propia solamente por un quítame ya esas pajas sin ninguna razón te montan un cirio de muchísimo cuidado y se pone toda toda la panda ¿eh? en el mismo lado que antes estaban unos enfrentados contra los otros ahora contra Manuel Curto todos juntos y mañana y pasado y dentro de un año ¿qué pasa? ¿qué va a haber dentro de un año? entre todos ellos pero si yo sé cómo se llevan unos y otros pues resulta que todos aprietan la manita ¿eso qué significa contra Manuel Curto? ¿están de acuerdo con lo que plantea? ¿sí? ¿y la información que me pasaste tú anteriormente? ¿que yo no te la pedí? yo hice un vídeo y tú me llamaste para aportarme información con datos con pelos y señales no uno solo ¿eh? no uno solo y conocía el tema porque lo habían vivido vale ¿y ahora qué? ¿yo he cometido alguna fechoría? ¿algún delito? no no y mentir es un subterfugio de débiles mentales y yo me podré equivocar en la fecha en la genealogía y después me doy cuenta y digo ¡ah! porque me lo dijo Manuel dice no, no, no esto no era así esta perra tal anda pero fue intencionado no no, no, no la verdad es la realidad la mentira no es la realidad la mentira es un mal proceder por parte de la persona sobre este tema o sobre cualquier otro tema y el que no lo quiere aceptar es porque tiene los conceptos equivocados y a eso se le llama mala persona mala persona y por más que lo intenten esas personas y algunas personas se convencerán valga la redundancia lo de persona se convencerán por lo que le dice pero después cuando esas otras personas que se lo han creído después descubren que no dicen vaya error y nosotros que juzgamos a esta persona a esta por ejemplo a mí por lo que se dijo y no era verdad pues nada perdimos el dinero en la mastina este señor de Estados Unidos cliente nuestro tuvieron que dormir el perro yo tengo el pedigrí en mis manos o en mi móvil que se me ha pasado hoy me lo ha pasado mi hijo digo vaya que equivocado estaba yo y se me ha amenazado públicamente y se me acusa de no sé qué cosas de difamar de no sé cuán papam papam pues mira tú por dónde sin quererlo ni beberlo ni haberlo pedido nos han dicho mira no a mí a mi hijo mira lo que tengo aquí de ese perro de ese criador y esto son pruebas irrefutables porque ahora viene en camino la documentación que acredita que ese perro padecía tal 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 así que nada más un cordial saludo aquí termina este vídeo que pretendía ser solamente de la mastina y de insistir en el tema de la falta de selección o de la mala selección o de la selección negativa hay que ir a por la selección positiva y para eso hace falta tener la mente limpia las ganas de trabajar bien eso la lucha por un ideal yo me acuerdo el loquillo ese cantante catalán que decía yo desconfío de aquellas personas que no luchan por un ideal sí señor y yo lo he dicho muchas veces gracias al loquillo desconfío de aquellas personas que no luchan por un ideal esos van a ver por dónde pueden aprovecharse de esto y del otro más allá no son perras éticas digo no son personas ni éticas ni profesionales ni morales ni nada esos van a ver cómo pueden beneficiarse y si hay que denostar a una persona injustamente tal y si hay que ponerla lo mismo da lo mismo bueno pues allá ellos así les lucirá el pelo a lo largo de su vida porque incluso con sus hijos menudo ejemplo para los hijos menudo ejemplo si incluso unos mirándose en dar buenos ejemplos a veces los hijos se van por otros derroteros pues imagínate tú ahí tengo yo un libro o hermanos ahí tengo yo libros de Juan Antonio Vallejo Nájera el famoso psiquiatra que tengo tres libros de él que son una verdadera maravilla cómo cuenta estos temas en la misma familia pues los padres pueden ser unas grandes personas y salir un hijo torcido y por más que y qué van a acusar a los padres de una mala praxis como padres pues no bueno sale lo que sale pues nada un cordial saludo pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección y esperemos que dentro de poco tiempo podamos también hablar de los en los mismos términos de un mastín canario de selección un cordial saludo y Gracias.